Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Mi estilo me contesta cuando pregunto por ti mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí. Sombras de luna y celos solo me envuelve pensando en ti. De camino te busqué y te encuentro, y te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Cielo. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida la vida, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida. Olvida, si hay otro, ya площadro, como la cocina de aquel ayer, también sabía cantar, y con su timbre y amor eterno, cómo nos hacía vibrar. Gracias. 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 Déjame, cuando quieras déjame, déjame que me cortas y te doy Déjame, cuando quieras déjame, déjame cuando quieras tanto ya Déjame, cuando quieras déjame, déjame que me cortas y te doy Déjame, cuando quieras déjame, déjame cuando quieras tanto ya